8.000 euros y 8.000 euros Es que la viada barra 8.000 euros, vamos nosotros Ocho cansado, vale Si yo le tiro esto Y nego Vale, luego el pego Una, son cuatro Pagas 800 Porque no sabía como hacerlo Yo creo que no se pagaba Y luego pego abajo Ah, vale Es lo que quiero decir, no se si podemos activar Vamos a ver Esto sería de la siguiente manera Está negro Pepe Y negro Juan Dos y tres ¿Voy? Si Ok Ok Ahí es Pagamos de acuerdo Bueno Ok Ah, tú votamos ¿Vamos a ver? 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 Sí, no creo Tengo No buscarías antes de frente de eso, no sé. Tiro tres. Vale. Dos. Tiro tres. Tienes cuatro o dos. Esto ya me gusta más. Tengo una casa y todo, porque tiene una búsqueda para ti. Tengo con el émilis. A ver. No tengo para eso. No tengo para eso. Esto sería, pues... Pues, pues, pues... Tiro tres. Tiro tres. Vale. Tiro tres. Tiro tres. Tiro tres. la verdad es que no hay que pegar 6 hemos dicho Pensando. ¿Qué se hubiera sido esto? A lo mejor tiene que jugar. Madre de Dios. Fase de batalla. En este orden, ¿vale? Voy a pegar. Así, así, así y así. Vale, pues son 3, 100, 4, 100, 4, 8. Te quedan 3, 2 y... Voy a tirar 6, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. ¡Abrigada! ¡Abrigada! Si que te ocurre, es que te cagas. Están apareando. Vas. Edu, si tú te tiras todo así. ¿Cómo puedo grabar esto? Conferiendo. ¿Eh? No voy a conferir. No lo hagas. Al negro, al blaga, ¿a qué? ¿A qué? Me parece que... 4 semanas. ¿Tú haces de hueco tú? Sí, me va a dar igual. Vale. He quedado mejor que puede ver. Si tienes tu nombre, pues... Vale. En serio, explícame por qué esta figura es más, señor presidente. Ese es lo que eres. Eeeh... ¿Vale? Sí. ¿Vale? ¿Vale? Sí. Perder no perdías, ¿no? Sí, porque quedaba. Pegaba uno y como me quedaba tercero. Es una gracia. Pero me quedan mil siete. ¿Ah, te quedan mil siete? Sí. Se me alumina 700. Me quedan... Eeeh... Seis quinientos. Por eso te lo voy a... Como tengas el DATCH... Negro. ¿Estás casado? Negro guarro. Entonces se vaya. ¿Estamos ganando el DATCH? Tiro seis. ¿Más? No, 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 no. Uno, dos, diez, nueve, ¿no? Cinco, seis. ¿Voy? Sí. Alro más. Alro más... Más que... Más que... ¿Has metido salir? ¿Cómo has metido salir? No, estoy pensando... No, no, no. No, no. Si son... Sí, eso todo son zombie like. No, no. Pues mira... Mira estás like. Mira estás... Son mazos horribles. Que te coñean Pues nada, arriesgarme Arriba el D Ah, no, que no puedo Es verdad, es verdad Es verdad, es verdad Qué buena esa, eh No me he dado cuenta Sí, y a veces pollo también Pues bajo esto, ¿vale? Solo eso Sí, si no lo cuentas es tu madre Bueno, pues fácil de bataño Ángel, pase batalla Ahí, ¿vale? Tería 400 Vale, 28 ¿No os va a perderlo? No, no, no 400 700 Y pincarla No me imaginaba Pues voy a tirar 5 1, 2, 3, 4, 5 ¿Dónde está el juzgar nas, Edu? Eso pienso yo Se suele ir a robar una carta Se me ha quitado todo Yo ya no ¿Qué no o qué? Que no he ido a robar ninguna carta ¿Ya me ganas? Te compra 6, 500 me queda Agua Agua, le dice, dale, yo sí ¿Qué? ¿Qué te puede dar, yo sí? Vale Sincro Vale Vale ¿Qué es esto? Lo invito Busco para del lado Sí, yo tengo zombie master Estoy feliz Zombie master última de primera Mola un huevo No gordo Y un huevo mole Y mis cojones 33 Eso lo ha dicho uno de mi clase dos o tres veces O sea, me quitas esto y esto? Que coincidencia, ¿no? Vale Si te vas a descartar, descartete las que vayas a descartarte finalmente No, porque No puedo hacer uno Uno, uno Mientras que me dan mi la gana No puedo hacer otra vez que me dan la gana durante el mismo turno Vale Yo pensaba que era una vez todas las que quisieran en ese momento No, es Ah, no, vale Eso era el Tempest Perdón El Tempest El Tempest dice una vez por dos Te descartas cuantas quieras Que pensabas No, no me hace nada La Lila ¿Vale? Tengo que el saprimiento que tengo, que no te voy a seguir haciendo la... Vale ¿Puedo morir? Vale Vale Eh... Toma Zulí Vale 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 ¿Alto? Vale Vale Vale